Hola amigos de YouTube, en esta oportunidad quisiera platicar sobre la vida de Barry Gibb, cómo se encuentra en la actualidad. Él es irlandés, actualmente con 75 años, tipo de voz contratenor. Su nombre completo es Barry Allen Crompton Gibb. Barry Gibb nació en Douglas, isla de Maine. Actualmente vive en Miami Beach, Florida. Es de nacionalidad británica con ciudadanía estadounidense. Ahora prepara un biopic, película biográfica. Confiesa, nunca me sentí tan feliz como la noche del festival de Glastonbury en 2017. La gente se lo tomó tan de corazón mientras coreaba sus canciones. Maurice murió en 2003 de un ataque al corazón. Su hermano gemelo, Robin, en 2012 de cáncer de hígado y colon. El más pequeño de los Gibb, Andy, en 1988 por una sobredosis de drogas. Robin y su mujer, Linda, llevan 50 años de casados. Tienen cinco hijos y ocho nietos. Tras la muerte de sus hermanos, perdió por mucho tiempo el interés de interpretar canciones. Hasta que Linda, su esposa, lo animó a seguir con la música y en el 2016 hizo un álbum llamado Indy Now. Él sigue capaz de interpretar sus célebres falsetes. Cabe mencionar que falsete de voz significa la técnica en que se utilizan de manera especial las cuerdas vocales en voces tanto masculinas como femeninas, usando la vibración de una parte de las cuerdas vocales situadas en la laringe. A los ocho años, predijo ser cantante famoso con sus hermanos. A los nueve años, le regalaron una guitarra y empezó a escribir canciones, recuerda. Formaron un grupo con sus hermanos, llamado Las Serpientes de Cascabel, y tocaban en su barrio. Linda Gray es su apoyo por más de 50 años. Ella lo alejó de las drogas, afirma. Lamenta no haberse llevado bien con sus hermanos. Éramos hermanos, pero no amigos de verdad. Cuando canto en el escenario, siento que mis hermanos me acompañan, asegura. En actualidad, tiene pensado hacer una gira con Grenfell's, con las estrellas del country, que participaron en el disco. Lo único que quiero es mantener viva mi música, proclama. Robin es el segundo compositor con más discos vendidos en la historia después de Paul McCartney. Su nuevo y último disco, Grenfell's, es una colección de temas de los Bee Gees, interpretado por Barry y las estrellas country. Entre ellas, Keith Horven, Ellison Krauss, Lauren D. Carley, Dolly Parton. Muchas gracias por tu atención a este video donde compartimos cómo está actualmente el sobreviviente de los Bee Gees, Barry Gill. Muchas gracias y hasta la próxima. Gracias por ver el video.